Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más sobre uno de mis juguetes de colección y lo que vamos a ver ahora no es ni un Transformer ni un vehículo de colección, sino más bien otra de mis figuras más de la serie animada Malio Pony y la Magia en la Amistad, que como yo ya les conté, la mejor serie animada que ha creado Habro ahora en estos tiempos actuales y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura que es más grande que las otras 5 que también tengo y que tengo otra de este mismo tamaño, de 10 pulgadas, que es de otro personaje, pero bueno Ahora en esta ocasión el turno es para Princesa Twilight Sparkle de la serie Malio Pony, la Magia en la Amistad, versión 10 pulgadas y bueno, aquí podemos ver a esta simpática y hermosa Pony, a Twilight Sparkle quiero decirles que esta es la única versión que prefiero de Twilight Sparkle en mi colección de Malio Pony porque de hecho existen unas que son más pequeñas, como las otras 5 que tengo y hay versiones unicornio, pero prefiero mil veces esta versión, la versión de Alicornio y Princesa esta es la única versión que tendré de Twilight Sparkle en mi colección de Malio Pony y bueno, como todos sabemos, para los que no han visto Malio Pony Twilight Sparkle desde la primera temporada de la serie Malio Pony, la Magia en la Amistad parte siendo una Pony Unicornio, pero a partir del final de la tercera temporada se convierte en Alicornio y Princesa y ya para la cuarta temporada en adelante, que bueno, hasta ahora Malio Pony va en la sexta temporada a partir de la cuarta temporada en adelante, ya empieza a ser Princesa y Alicornio y además es la Princesa de la Amistad y además es la, además de ser la Princesa de la Amistad también se convierte, bueno, perdón, aparte ser la Princesa de la Amistad sigue siendo la líder de las Main Six, sigue siendo, sigue teniendo como asistente al Dracón Spike y ya no sigue siendo tanto la alumna de Princesa Celestia también, como sabemos, es una fanática de la magia según lo que vimos en la caricatura de Malio Pony y además el hermano que tiene esta Pony es, obviamente, Chining Armor que es la, que es el que aparece por primera vez, por ejemplo, en los primeros episodios de la segunda temporada y todo eso bueno, podemos ver, por ejemplo, que su, su cabeza puede girar bueno, eso no lo he probado a mi otras Pony no lo he probado cuando revisé mi otras Pony podemos ver que tiene alas y cuerno y eso quiere decir que es un Alicornio y también, además, representa el elemento de la magia el elemento de la armonía que representa esta Pony es el elemento de la magia y bueno, y podemos ver podemos ver que su Cutie Mark es una estrella morada con otra estrella atrás de color blanca y que tiene cinco estrellas pequeñas también de color blanco esta se supone que es su Cutie Mark yo ya les mencioné eso podemos ver que, bueno, el pelo es morado y rosado lo mismo que su cola su cola también es rosada y morada y bueno, su melena también podemos ver que sus ojos son morados sus ojos muy linda esta Pony me encanta demasiado me encantó demasiado la primera vez que la vi y la compré y... y bueno también decirles que a partir de la quinta temporada la del año pasado tiene una alumna que se llama Starlight Glimmer que, bueno yo no tengo esa Pony pero en algún momento la voy a comprar y bueno aparte de esta Pony tengo en este mismo tamaño a Princesa Celestia yo ya les dije tengo Princesa Celestia y también quiero tener a Princesa Cadence y bueno espero poder adquirirlas en algún momento y bueno su cuerpo bueno, su cuerpo es totalmente morado etcétera, etcétera bueno 100% recomendable esta Pony si alguien desea adquirirla pueden adquirirla 100% recomendable para todos los fanáticos de Maliu Pony aunque algunos creen que es solamente para niñas pero 100% recomendable esta serie y 100% recomendable las figuras también son 100% recomendables y bueno con esto me despido nos vemos en otro video acuérdense por favor de cuando lo vean comentar pinchar en me gusta y suscribirse soy TFCoyoteF1 adiós camifuera chao